¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Este domingo 1 de octubre el Callao te espera con lo mejor de su gastronomía. Diversos platos serán ofrecidos en el barrio de Chucuito. Y lo básico, básico que tienes que venir a probar aquí al Callao es el ceviche. Y aquí Miguelón nos va a hacer el favor de prepararnos. ¿Cómo estás? ¿Qué te cuentas? Bien, aquí el día de hoy vamos a preparar un rico ceviche chalaco de corazón. Bien campechano, tenemos que ser bien campechano con mucho ají y bastante sabor. Hoy día tenemos un cevichito de pescado con unas conchitas de abanico muy afrodisíacas. Un poquito de sal, un poquito de ají con mucho sabor peruano. ¿Cómo tiene que ser? Ají limo y chalaco de corazón, como siempre. Ese es el personal, digamos. Así es, un servicio personal de acá de la casa. Tenemos una base, una base de leche tigre, acá como lo puedes observar. Mira el saborcito. Ay, 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 con el sabor de la casa. Y tenemos muchas propuestas astronómicas en el Callao. Estamos con el chancho al cilindro, tenemos toda la cocina criolla. Este primero de octubre los esperamos a todos prácticamente aquí en este tremendo evento gastronómico que se llama Callao en su punto. Y es que dicen que entre la comida también puedes encontrar el amor. Y es que aquí en el restaurante Don Giuseppe, que está atendido por Doña Lidia y por Don Juan, que justamente están cumpliendo 47 años. 48. 48 años, me equivoqué, 48 años juntos y digamos 22 años frente al local, ¿verdad? Al local, sí, 22 años trabajando como cocinero, como restaurantero, como digo yo. Don Giuseppe, cocina rico la señora. Muy rico, muy rico, por eso es que da un poquito pasoncito. Bueno, el secreto para hacer este jamón es trabajar con mucho amor. Y bueno, no tiene nada de secreto, porque es un jamoncito, un lomito, entonces lo sazonamos con un achote, le ponemos su pitita, la amarramos todo y se sancocha. Es hecho en casa. Sí, hecho en casa y por cada kilo es una hora. Entonces, este viene acá. Bien despachado. Bien despachadito. Otro más. Un poquito gruesito para que nos sientan el jamón. Acá tiene el chupe. Bien concentrado. El chupe bien concentrado. Viene con sus albercas, sus papas amarillas, sus habas, su pescadito y orégano y su guacatay. Y su leche y un huevo que va ahí. Estos festivales nos están haciendo conocer nuestros platos que se habían perdido. Y invitando a muchas amas de casa también, porque los niños tienen que comer pescado. Caminaré hacia Chucuito, al barrio de la Ribera. Caminaré hacia Chucuito, al barrio de la Ribera. El Real Felipe me espera. Y si ya comiste el ceviche, ya probaste el chupe y te queda espacio, es mejor un postrecito. Y aquí Carolina nos va a decir qué es lo que vamos a ofrecer este 1 de octubre. Hola, ¿qué tal? Bueno, vamos a estar ofreciendo torta de chocolate, tres leches, crema volteada y suspiros. Y bueno, hay muchas más cosas. Básicamente, ¿qué es lo que piden? Bueno, más piden torta de chocolate, tres leches, crema volteada y paella y limón. Lo que más piden, lo que más salen. ¿Y son tortas hechas en casa? Sí, todo es hecho en casa. La música también está asegurada con zaperoco, callao salsa, entre otros. Así que si aún no tienes planes para este domingo, el primer puerto del país te espera a partir del mediodía para pasar una tarde increíble.